Estábamos hablando de que ¿cuántos años cumple? 70. 70. Pero muy felices. ¿Cómo te caen? Ay, muy bien. Me caen muy bien. Estoy muy contenta. Mis nietas, mi hijo, mi carrera, mi vida. ¿Cuántas nietas? Salud. ¿Eh? ¿Cuántas nietas? Dos. ¿De qué edad eres? Victoria e Isabela. Ok. Victoria de tres años e Isabela de año y medio. De año y medio. ¿Y estás vuelta loca? Sí, sí, vuelta loca. Vuelta loca. Las quiero mucho. ¿Viven en México? Tanto como quisiera. ¿Porque no viven en México o sí? No, sí viven en México, pero a veces estoy ocupada o ellas, Mari no, o sea, la mamá también, que la llevan aquí, que las clases de no sé qué. Todos tenemos que poner como de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando las veo me da mucho gusto, están muy chistosas. Pues, ¿qué te digo, mano? Yo las veo hermosas, yo las veo divinas. Mi hijo muy lindo. Yo creo que Dios me dio un galardón muy grande teniendo ese hijo porque es muy brillante. Adela, ahora lo puedo decir después de que ya tiene 15 años en la publicidad y esto con su papá, que su papá, Peter Towers. Pero le va bien con el papá, aprendió bien. No, claro, pero le enseñó, le enseñó todo, pero no creas, a veces yo quería agarrarlo de las greñas y eso que no tiene, ¿verdad? Pero de alguna forma ha aprendido mucho, que es talentoso, es buen hijo, es ético, es muy agradable, lo quiere todo el mundo. La verdad que gracias a la vida por darme tantas cosas tan bonitas. Pues sí, qué bueno. Ahora, por tu culpa eres la responsable de que me haya desvelado viendo siempre reinas. Todo yo, ¿verdad? Todo yo, todo yo. Es una masacre. ¿Tú ya la viste? Sí. ¿Toda? Toda. ¿Te gustó? Pues sí. A mí no, ¿eh? A mí la verdad, sinceramente, yo sentí que era demasiado como que yo, todo mundo que ególatra, que no quiere sacarse la foto, que sí, cualquier cosa que... Bueno, es lo que vimos en la serie, Lucía. Sí, sí. ¿Cómo en la serie? O sea, en Siempre Rellenas, es lo que vimos. ¿Cuándo? Ahorita, en la nueva temporada, es lo que vimos. Pero si no me quería poner en medio, si se enojaban, si en un momento determinado, pues son estrategias, estrategias de los realities. Es un concepto muy estridente, es un concepto muy duro, es un concepto que ahora sí todo es contra mí, pero el chiste de hacer este proyecto, que es muy, muy, yo creo que el más difícil de mi vida, es que no caigas, no te enganches. No te enganches, ¿me entiendes? O sea, tu seguridad, tu aplomo, tu autoestima, tu ego, tu todo. Y aparte, hacer un personaje. Porque el que diga que no haces un personaje en un reality, miente. Ok, hay una parte de realidad y hay otra parte que tú planeas. O sea, hay un... Pero no hay guión, no hay guión. No, no, no. Hay tendencia, que te dice, por ejemplo, la producción, van a estar sentadas platicando las cinco. Ok. Y entonces tú haces tu estrategia de lo que quieres practicar, de cómo te quieres manejar, de con quién te quieres pelear. Ellos te dejan jugar. Porque al fin de cuentas es un show, Adela. Es un juego. Entonces... Pero no resultó divertido. No, porque es muy agresivo, ¿no? O sea, ni para ustedes resultó divertido. No, no, para nada, para nada. Yo, ¿te pagaron bien? Sí. Porque, a ver... Muy bien. Este... Sí, sí, como que todo el mundo me lo dice. Pues más vale que te hayan pagado muy bien, porque te costó una amistad, ¿no? Tu comadre de la vida. Sí, pero de alguna forma también... Creo que hay estrategias, ¿no? Cuando en un momento dado quieres llamar la atención y de pronto un WhatsApp que yo llegó y que la insulté y le dije, hija de Tupú, ¿no? Y yo sí le había mandado un WhatsApp a ella porque yo le hablé cinco veces. Esto no le he contado a nadie, ¿no? Yo le hablé a ella cinco veces para decirle, no me quiero pelear contigo, comadre. No vale la pena ningún reality ni ninguna nada en la vida de la amistad que tú y yo tenemos. Le hablé cinco veces, nunca me contestó. Jamás me contestó. ¿Durante el reality o antes? Durante el reality. ¿Ya había habido como... No, no, nada. No teníamos ningún problema ni ninguna nada. No, cero, cero, cero. Entonces yo le mandé un audio enojada. No hay necesidad que seas chueca, no hay necesidad que te comportes así. Qué barbaridad, no hay necesidad de hundir a nadie para brillar. O sea, porque yo sentía toda una estrategia extraña, ¿no? Como para realmente Dulce y yo fuéramos las que nos teníamos que enfrentar. Entonces cuando ya vino todo... ¿Por parte de la producción o...? Porque yo no sé, cada quien... Yo, mira, no puedo ni decir que Dulce ni decir que la producción, pero la cosa es que me paso, ¿no? Entonces, en el momento en que ella me reclama, me dice, es que me dijiste, hija de tu puta, ta. Yo dije, yo jamás te he mandado un Watts de ese tipo. Yo te mandé un Watts diciéndote, no seas chueca, sí, le mandé un Watts fuerte, enojada, porque dije, no, yo creo que ella lo que quiere, pues es tener una bronca, ¿no? Tener una notoriedad, o sea, el hecho de ser la víctima y yo la mala. Pues porque siempre en ese reality yo soy la mala, la diva, la esto, la otra. Pero de alguna forma sí me dolió mucho de la... Porque de pronto, no sé qué pasó, pero ella, de ser un ángel, se convirtió así como en algo muy fuerte. Y pues seguí el reality, seguimos, seguimos acá y allá. Y yo veía que en todas, en todo momento me querían poner trampas, ¿no? De que si la foto, de que este, de que si... O sea, miles de detalles, miles de detalles que veías, la dinámica de cómo estaba y yo ya estaba adentro. O sea, entonces, ¿qué fue lo que dije? No me voy a enganchar. Ok. Porque si te fijaste, nunca me enojé. Bueno, estabas molesta, pero no... No sé si tenías razón para estar molesta. Digo, además, a ver, hay que entender que esto es una edición de seguramente muchas horas de material, ¿no? Sí, y es un show. No deja de ser un show. Es un show, pero creo que los pleitos, pues, son reales. Pues, así te pasó en la primera temporada. Sí, pero me pasó con un personaje que realmente, no sé, tiene como... Es muy fácil que ella insulte, es muy fácil que ella humille, es muy fácil... Es otro tipo de... No la vi. La primera temporada no la vi, pero sé que, pues, hasta hubo... Y me enteré por la segunda temporada, que hasta una orden... Bueno, viste, al principio, cómo me atacaba, y que si no, que sin carrera de no sé cuánto. Entonces, aquí yo no dudo, en un momento determinado, que haya sucedido alguna peculiaridad, que se me hizo muy extraño, ¿no? De pronto que me dijera ese Watts, y yo ese Watts nunca lo vi, nunca me lo enseñaron. Nunca me lo enseñó Dulce. Yo le pedí 20 mil veces a producción y nunca me llevó, ni a audios, ni a Watts, nada. Entonces, también tiene en cuenta... Que son los que le supuestamente... Sí, yo le mandé y yo le... Pero no a ella. Ah, no a otra persona. Al vidente, ¿no? De alguna forma, imagínate, aún más como raro, ¿no? Porque si yo tengo un rollo contigo, pues yo te lo digo, y en primer lugar no te lo escribo. Voy y te busco. Porque cuando yo le puse el Watts, dije, mañana voy a ir a buscarla. Pero ya todo se contrarió, todo se fue, y ya no pude realmente comunicarme con ella, mucho menos. Y de alguna forma, pues sí, sucedió, me duele, etcétera. Pero, ¿qué puedo hacer, Adela? Si en un momento dado, aparentemente yo le dije, yo le insulté... O sea, ¿tú nunca le mandaste a Jorge Flores esos mensajes? Que yo me acuerde, no. Que yo me acuerde, no. Y si yo le mandé algún WhatsApp a Jorge enojado con Dulce, pues ha de haber sido en un momento de que Dulce me ha de haber hecho algo, porque a veces Dulce, pues es especial como todos, como yo puedo ser, como puede ser todo el mundo. Pero me llamó mucho la atención que de pronto se los diera como si yo se los hubiera mandado en esta época, ¿no? Y no es así. ¿A los habías mandado antes? Fue decirte que lo haya mandado hace mucho, o algún momento que me enojé o algo. Pero realmente no soy muy de que mandar cosas tan fuertes como las que dijeron, ¿no? Entonces, creo que no hay pruebas de eso. Y de ahí se agarraron y de ahí fue toda la bronca, todo el problema. Y yo realmente pienso que también fue una estrategia de juego, de parte de ella. ¿Tú llevabas tu propia estrategia? No, yo simplemente era la diva, punto. Ya sabía que yo la diva, la sangrona, la... Dije, bueno, me pongo... Pero déjame hacerte esta pregunta, Lucía. ¿Tú te crees superior a ellas? No, hombre. Profesionalmente. No, no, para nada. Yo no me creo superior a ellas. Ellas quieren hacer entender eso desde la vez pasada, que la innombrable, porque así le puse, decía que yo me creo más. No, simplemente son, ¿cómo te puedo decir? Tienes que ponerle salsa al taco. Tienes que ponerle picor a los realities. Tienes que exagerar en un momento dado si tú eres la diva. Tienes como que ponerte en ciertas actitudes, porque si no, el público no la ve, ¿me entiendes? Y aparte, es un género que si no hay conflicto, si no hay pleito, no le interesa a la gente. Entonces, efectivamente, yo no me sentí bien. Yo no me sentí bien viéndolo, porque como me dijo hoy mi manager... Te sentiste cómoda, te gustó. No, no, para nada. Hoy mi manager, Víctor Kuhn, me dijo, oye, es que cada escena era a ver a qué hora explotabas. A ver a qué hora te reventaban, a ver a qué hora te ponías histérica y empezabas o a dar guamazos o a dar mentadas. Y sin embargo, pues me doy cuenta que siempre mantuviste el control. Por ejemplo, hay una escena, no sé si te acuerdas, cuando llegamos a casa de Olivia, que al final saca una foto Lorena, y que está Dulce así como enjarrada, yo en un rinconcito. Ella, Dulce está en medio. Ajá, ajá. Que no fue la foto oficial que quedó. No, porque yo no arreglo eso, lo arregla mi manager. Y mi manager dice, Lucía lleva este crédito, Lucía va aquí. Yo no tengo que estar hablando de esas cosas, que lo digo sinceramente. Entonces, ahí veías que toda la intención era para que yo me pusiera furiosa, ¿no? Por la foto. Entonces, viste que sí me molestó, porque dije, caray, lo están haciendo por joder, ¿no? Pero no me enojé, no tomé ninguna actitud. Y me fui, claro, me ponía densa. Sí, se te ve. O sea, densa, porque era ataque. Se te ve cuando no apareces en el centro de la foto, que no te gusta. Claro. Que si la luz, que si tú entras primero, ese tipo de cosas. Por eso yo te pregunto, ¿eso lo negocian antes con la producción? No, no lo negocias, pero sí lo marcas. Sí lo marcas como personaje. Porque todo el mundo dice, no, es que todo es real. Eso no es cierto, Dulce. Eso no es cierto, de que todo es real, no. Hay estrategias, la producción marca tendencias, pero tú juegas como tú quieres jugar. Y en un momento dado, yo siempre cito como la diva en esto del reality show, que no tiene nada que ver con más de la viuda como la acompañada, o con la máquina que hice con Diego Luna. Eso es otra onda. Aquí es un, pues es como, sí, ser como más agresiva, como más entender el género. Pero a ti te dijeron, ¿tú en diva, Lucía? No, a mí no me dijeron. Yo dije, yo en diva. Ok. O sea, a mí no me dicen, no te dicen. Ok. Pero tú lo marcas. Al igual que en un momento determinado todo lo que sentí con Dulce, sentí que es una estrategia. Una estrategia de juego fuerte, muy fuerte, y que en un momento determinado ella la tenía que seguir y seguir hasta el final. Suponte que en un momento dado lo que le dijeron la haya molestado, le haya dicho. Pero a mí me hubiera encantado que me enseñaran en Watts. Yo creo que eso es lo que más le dolió, ¿no?, a Dulce, porque son tan amigas. O sea, tú me has contado, en este programa has dicho, pues es mi comadre. Sí, pero de alguna forma le dieron esa información, ¿me entiendes? Y nunca llegó y me la enseñó. Porque, comadre, tú me conoces. A mí me enseña eso. Yo me voy con la policía cibernética y con mis ahogados y veo quién lo andó. Veo quién lo hizo. Pero ella nunca me lo enseñó. Si tú te fijas, nunca me enseñan el Watts. A mí nunca me enseñaron nada. Y lo pedí 20 mil veces a la producción. Lo pedí, te lo juro. A ver, denme el Watts. Denme el disque, el audio, que yo lo estoy insultando. Se lo pedí hasta el cansancio. Nunca me lo vieron. Entonces dudo que realmente... Que exista. Sea real. O sea, tú has buscado a José Flores. Sí, ahí tienes. No, no, no. No lo has buscado, Jorge Flores, para preguntarle de dónde salió esto. No, la verdad, ¿sabes qué qué? Creo que en un momento determinado... Siento que sí puede haber sido algo que él puede tener de lo que yo le haya mandado en algún momento, o que yo me haya enojado con Dulce. Y también el hecho de tener una estrategia para Dulce y también para él, ¿no? Porque en un momento dado, yo los metí a los dos al reality. Entonces, de pronto, una amiga que se llama Jessica Esotérica, que Dios no creo en esas cosas, ¿verdad? Pero me dijo, te van a traicionar. Yo le dije, ay, estás loca, ¿cómo crees? Es mi comadre, es Jorge, lo conozco desde toda una vida. Cuando Jorge era joven, iba a mi casa, vivía en mi casa. O sea, no tenía absolutamente... Bueno, ahora es un hombre, pues, muy bien. Pero en ese momento... Le ha ido muy bien, ¿no? Sí. Yo no lo conozco, pero estuvo aquí en uno de nuestros programas. No lo conozco. Sí. Pero le ha ido muy bien, ¿no? Muy bien, pero en ese momento era joven, no tenía tanto rollo. Entonces, yo participé mucho en su vida, vivía a veces en mi casa, etc. Lo lanzamos con TV y novelas. Y de pronto, ver que Jorge hace esto, la verdad, pienso que más veces es una estrategia de juego. Porque no puedo creer que él, teniendo una amistad como la que ha tenido siempre conmigo, pueda tratar de lastimarme de esa manera. Te lo digo sinceramente. De un amigo, de una persona que realmente ha estado en muchos momentos de mi vida y que en un momento dado le haya dicho a Dulce todo lo que le dijo, ¿no? Entonces, sí te llama la atención. Claro, soy fuerte, Adela. Y si en un momento dado algo no funciona, pues yo corto de tajo y perdiendo se gana. Porque, ¿de qué te sirve tener una amiga así? Sinceramente, yo me decepcioné de ella porque... Ay, gracias. Oye, tengo el pelo como así. ¿La traigo muy feo o qué? No. ¿Acá? Pero eso lo cortan, ¿verdad? Adelita, ¿lo cortan esto o no? No. ¿Quieres que lo corte? Es que aquí todo es como muy natural. Me están diciendo que el pelo y que el pelo y que lo traigo mal. Bueno, bueno. Te voy a decir el capítulo que más me gustó es cuando vi que tú y Dulce estaban muertas de la risa recordando el día que... Fimos con José, José. Que fueron... Sí, con José, José. Sí, sí. No, porque eso habla de su amistad, de su camaradería. Sí, sí. Me reí yo también. Dije, entre los nervios y tú diciéndole a José, ve que a la luz. Vete, vete a la luz. No. Esa parte. Y lo demás ya... Dije, esto es puro... No te gustó, Adela. No te gustó, Adela. No, a mí no. ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué no te gustó? A mí no. No, porque creo que no corta a tu favor, Lucía, te lo digo honestamente. Creo que se te ve prepotente, ¿no? Y yo te conozco por las veces que hemos estado juntas y conmigo pues nunca ha sido así. Y no soy así. ¿Me entiendes? No soy así. Y se te ve manchadona, ¿no? Y como yo dije, yo, pues caray, yo creo que nada vale perder una amistad, ¿no? Ni la foto en el medio, ni yo voy primero, ni los créditos van primero. Yo creo que hay cosas hasta estas alturas de la vida y te lo pregunto, te lo pregunto, Lucía, porque, a ver, yo no soy un artista internacional, lo eres tú. ¿Cómo si esas cosas siguen contando a estas alturas de la vida y está por encima de una buena amistad? Yo creo que no, pero también es una posición como de diva, ¿no? Como de causar polémica, de ser la villana del cuento, porque yo siempre he sido como la buena, ¿no? Colorina, vivía, pero aquí soy como la villana, como la que no quiero esto, no quiero lo otro. Entonces, en un momento dado que yo empecé a sentir tanto ataque de todos lados, porque si te das cuenta, era, no, porque Lucía es muy agorlatra, no, porque, cuidado. Hasta mi compadre Rolando, que le reclamé, le dije, compadre, ¿cómo crees a Rosa Gloria que yo me siento una superestrella, y que ella se ponga muy abusada, porque ella también lo es? Entonces, todas estas cosas, no sé si son indicaciones, ¿me entiendes?, para que haya este tipo de fuas, ¿no?, de fuas, de fuego, pero en un momento determinado, cuando yo vi tanto ataque, entonces sí me puse tensa. Pero es que a lo mejor así se sintieron ellas. Me puse altura, ¿no? A lo mejor así se sintieron ellas. No, pero no eran todas, o sea, era básicamente dulce. Porque Lorena, que siempre, pues, no sé, como que le dijo, te quiere sacar de la jugada, porque te tiene envidia, quiere que te salgas. Si yo hubiera querido, pensado que me iba a pagar dulce, no la invito, comadre, no la llevo al reality, porque yo la llevé. O, si yo pensara así, no voy y le pido a Victoria Rufo que entre siempre reinas, que siento que Victoria Rufo es una gente maravillosa, superestrella, yo la admiro mucho. Entonces, sí son cosas como que todo es confabulado, ¿me entiendes?, a que tú seas la mamona, a que tú seas la pesada, a que qué horror, yo no hablo con ella, yo no trabajo con ella, como lo ha dicho Lorena, inclusive, pero es muy chistoso porque después de Reinas estuvimos en una gira que se llama monólogos de la vagina. Entonces, yo pienso que también es como mucho, mucho juego, mucho rollo. Hace, ayer apenas, creo que fue, que Lorena Herrera dijo, todo es real, a mí nadie me dice qué decir, ni cómo actuar, ni mucho menos. Todo es real lo que pasa ahí, ¿no? Y un poco, pues, a lo mejor lo que tú dices, sí, todo es real, pero cada quien va, pues, en su personaje, ¿no? A su aire, a su aire, sí, a su aire, en su personaje. Si tú ves la que hace los famosos, Wendy Guevara hizo un personaje. Wendy Guevara era, resulta y resalta. Pero yo creo que el éxito de Wendy es que así es ella. Sí, 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 sí. Yo creo que ese fue el éxito de Wendy, que no fue en persona, o sea, es decir, su personaje es Wendy, pero ella vive de Wendy y vive como Wendy. Y yo creo que ese fue el éxito, que fue como muy genuina, le valía madre, ¿no? Así es Wendy. Eso yo, yo creo que eso pasó. Sí, pero aquí es otro... Mira, de por sí la convivencia entre cinco mujeres. Es difícil, ¿no? Es complicada, yo creo, ¿no? Cinco mujeres exitosas de alguna u otra forma. Dulce es una cantante, pues, que no... Muy buena, ¿no? Yo no voy a decir nada. Es una gran, es enorme, es una gran cantante con una gran voz. Pues, Lorena, con sus shows, es guapa, tiene un cuerpazo, ¿sabes? O sea, como que cada quien tiene lo suyo. Rosa Gloria me parece que es toda... Me conmueve a mí, Rosa Gloria. Yo, cuando ha venido aquí, me conmueve porque es buena y linda. Lo que menos quiere es el conflicto. A Olivia yo tenía mucho tiempo de no verla, por ejemplo. Y que es sorda y todo esto, qué maravilla. A mí me impacta muy bonita. Yo me llevé muy bien con Olivia y con Rosa Gloria, obviamente. Pero al sentir tanto ataque, yo me puse dura. Me puse todavía como impenetrable, ¿me entiendes? Y entonces ya mis actitudes no eran tan suaves. ¿Me explico? Porque en un momento determinado, pues, si te están pegue y pegue y pegue y en un momento en que dices, bueno, espérame, ¿de qué se trata? ¿Que no hay más gente que solamente me puedes pegar a mí? O sea, somos cinco. Porque todo yo, todo yo, todo yo, ¿no? Entonces, en un momento dado... Bueno, en un momento en la serie tú dices, es que yo soy... A ver, Lucía es controversial, es polémica, este... Pero estoy harta, digo, ¿no? Y le dices a Dulce, es que siempre, pues, yo soy la controversial, yo soy la polémica, entonces, mira, etcétera, etcétera. ¿A Dulce? ¿En qué momento? Sí fue a Dulce, ¿no? ¿O a quién, a Lorena? No, no, yo lo digo como un testimonio. Ah, un testimonio. Yo digo, estoy harta de que mi nombre lo gane para publicidad, para controversia, yo siempre soy la mala. Porque siempre quieren que sea... En un momento determinado, quiero dejar muy claro que mis fans me empezaron a decir diva, y luego los medios me empezaron a decir diva, y luego el público. Y diva más bien es como trayectoria, es como que tienes un gran camino de muchas cosas y eres una cierta versatilidad, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, que si yo me autonomro diva, que si... O sea, eran tantos ataques y tantos de todos lados, ¿me entiendes? Era como todos los frentes. Como me dijo Víctor, mi manager, oye, no hay un momento que no quieren que revientes. Yo no sé cómo le hiciste para no engancharte, para no agarrarte a trancasos con alguien, o para no insultar, o para no decir cosas. ¿Y tú crees que ellas sí reventaron? O sea, Dulce, hay un momento en el que dice que deja el show, ¿no? Este, no quiero ser un spoiler alert para quien no ha visto la serie completa. Este, yo no sé si eso... Eso está planeado. Eso estuvo planeado. Claro que está planeado, eso está planeado. O sea, en ningún momento Dulce iba a dejar este show. Son 190 países doblados a todos los idiomas. O sea, no porque no pueda irse, pero creo que es muy difícil que te vayas de una oportunidad así, que aunque ella es una gran, gran artista, no le había llegado una oportunidad a este nivel. O sea, la verdad... Internacional, digamos. Mundial. Entonces, de alguna forma, pues a mí sí me daba mucho gusto que meterla, ¿no? Porque la verdad pensaba yo, la va a proyectar, la va a fortalecer en un mercado internacional que en realidad Luis Dulce no ha trabajado mucho, más bien ha trabajado México. Y lo digo con todo respeto. Pero en un momento dado, también parte que tú pones y parte que el reality o la producción puede organizar en un momento dado, eso sí existe, obviamente. Porque si no, mi reina, pues seríamos como... A ver, pónganse a hablar y pónganse a... ¿Pero qué les dicen? Hoy va a ser en tal lugar... ¿Cuántos días fueron de... Como un mes y medio. ¿Se veían diario, diario, diario? No, 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 no. Bueno, sí hubo grabaciones que eran diario, pero eran unas horas, etcétera. Yo te vuelvo a insistir que lo de Dulce yo siento que es una estrategia de juego. La verdad. O sea, yo no dudo que ella se haya enojado porque le dijeron, porque yo le dije lo que tú quieras. Pero yo siento que sí hubo algo ahí que ella, ella planeó, ¿no? En un momento dado. Yo soy la buena, Lucía Tamala. Ella me insultó, me dijo, porque insiste mucho con todo el mundo, ¿no? Que yo le dije, que yo lo torné, que este... No sé, como muy insistente en eso. Y la verdad que yo siento que no es totalmente sincero. ¿Tú te sentías cómoda haciendo, trabajando y haciéndolo? Estás con tus amigas, te diviertes. De repente, pues sí, hay un choque, un roce, o pues yo acordé que yo, y mi contrato dice que yo voy en el medio. Yo qué hice cómo se maneja. Sí, porque yo no hablo esas cosas, las habla Víctor, ¿no? Por eso. En ese caso, Ferré, que fue el que llegó el roce. Pero tú las conoces, ¿no? Sí, obviamente. El contenido. Pero sí me explico algo que... No estaban cómodos, no se sentía como padre. Porque estás tensa, porque no sabes en qué momento puedan atacarte. Como me sacaron la foto, para que me entiendas. Estábamos platicando sobre la canción, ¿sí o no? Sí. Entonces, viene Dulce y discutimos, ¿de acuerdo? Luego, me presentan la foto. Todos son provocaciones, Adela. Pero, ¿por qué tendría que provocarte que Dulce estuviera en el medio? Pues, porque de alguna manera, en eso no acordó mi manager. Y de pronto, si te cae de sorpresa, que te lleven una foto así. ¿Es muy importante? No es muy importante. ¿Quién está en medio? Es pregunta. Sí, sí, es importante. Claro que es importante. Pero, lo más importante era que yo notaba que era de mala leche. Era lo que me molestaba. Yo olvídate que estuviera en medio, que estuviera arriba o que estuviera abajo. Es el hecho de que te pongan ese tipo de provocaciones, que te pongan ese tipo de la nada, ¿no? ¡Ay, mire la foto! O sea, es como, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes tú después de haberlo hecho? Pues, mal. Me siento un poco mal, pero al mismo tiempo bien. Porque, la verdad, creo que es un género diferente para mí. Es un reto distinto. Y, en un momento dado, creo que tú me conoces, la gente que me conoce, sabe que yo no soy así, ¿verdad? Pero, en un momento dado, ahí sí me puse dura, ¿verdad? En ciertas actitudes. Porque, te repito, Adela, tantos ataques, yo no daba crédito. ¿Por qué tanto, tanto, tanto? Pero, ¿qué viste de ataque, Lucía? ¿En qué te atacaba? Pues, por ejemplo, en que mi compadre diga, ten mucho cuidado con, ¿cómo se llama? Con Lucía. Con Lucía. Porque es una estrellota, pero tú también lo eres, mami. ¿No? Y lo corté a, no, yo creo que a Lucía no le gustó estar en medio. Puso caras. Entonces, dices, bueno, cualquier cara que pongas van a decir, no, pues sí puso cara, ¿no? Lucía, este... Pero, sí la pusiste. No, no, pues yo creo que sí o no. No, sí, sí, la pusiste. Bueno, la puse. Pero están, ¿qué hago fuera de cámaras? ¿Qué digo? ¿Cuáles son los arrebatos? ¿Cuáles son...? Todo el tiempo es estar acechándome a mí para ver qué hago mal. Ya. Cosa que no hacían con las demás. ¿Sí me explico? O sea, que sí hago, que sí digo, que sí pido el teléfono. O que sí le digo a alguien, hazte para atrás, por favor. Entonces, llegó un momento en que yo ya estaba, ¿cómo te diré? A la defensiva. Pensa. Exacto. A la defensiva. A la defensiva. Y lo único que me quedaba era ponerme fuerte, ¿no? Ponerme en... Ah, sí, dicen que soy diva. Ah, dicen que soy mamuna. Pues ahora voy a ser más mamuna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿de qué otra forma te defiendes? De tanto rollo. Y al mismo tiempo entiendes que así es el género. Así es el concepto de los realities. ¿Aprendiste algo del primero que dijiste, no lo voy a repetir en el segundo? Exactamente, no pelearme. Pero estaban un poco sacados de onda porque yo no me peleaba, porque yo no me agarraba con nadie del chongo, hasta que en un momento dado llegó Dulce y me dijo, me mandaste un whats y me dijiste, hija de tu ping pong, sin embargo, ella me dice, que yo le dije, hija, ¿verdad? ¿Vale a ser completo? Sí, sí. Hija de tu puta madre, no sé qué. Y sin embargo, cuando está con la sobrina, la sobrina me dice, hija de la chingada. Cuando está con la sobrina. De ahí no hay problema. O sea, porque, pues, ¿qué? Me inventó la madre, ¿verdad? Con toda la razón si yo le había hecho daño a su tía. Pero sí me explico a qué me refiero. De pronto ya llegó la bronca. Pero una bronca, que yo te repito, yo le mandé otro, reciente, yo le mandé otro, 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 otro whats, con un contenido sí fuerte, pero no grosero, ¿verdad? Porque no, sinceramente no sé, así. Cuando a alguien le digo algo, pues se lo digo, pero generalmente de frente, ¿eh? Tú me conoces, soy neta y soy de frente. Y no estoy mintiendo porque me avala Madonna. Que nadie me creyó. No se rían, no se rían pedorros. No se rían. ¿Cómo es ella? Es un clásico, Lucía. Ese es un clásico. Madonna, mano, Madonna. Ay, no, no. Y no te conté bien cómo me trató Madonna. Ahora sí que lo puedo decir. Mira cómo es. Llega y se para. ¿Y qué? Y tú en diva, yo no me paro. Pues yo imagínate ver a Madonna en frente. Toda la gente, los mans observando. Mi ex marido viéndome como diciendo, ¿qué es lo que demonios vas a hacer? Y yo ahí frente a ella, yo ya diciendo, viéndome la cara y mandándole la seguridad que me pararan. Y yo así de, no, no voy a parar. Hasta que hay un momento que me dijo, fuck you. Y entonces yo le dije, fuck you. Entonces hubieras visto. Las fans casi me matan. No, no, no. Es Madonna. Venga, saca. Y yo, I don't care. No me importa. No me importa. Y no me importa. Y no voy a parar. Y no me paré, Adela. No, no. Entonces, todo el concierto. Y ya nos lo comprobó. Y tú tenías razón. Tenía razón. Claro. Entonces, yo no te estoy mintiendo en sentir que lo de Dulce fue una estrategia de pleito. Eso es lo que tú crees, Lucy. Sí, es lo que yo pienso. Eso es lo que tú piensas y eso es lo que tú crees. Sí, es lo que yo pienso. Habrá que escucharla a ella también. No, no, no. Yo sé, yo sé. Eso es lo que yo pienso. Y no la has buscado a Dulce. No, no, no. Yo creo que la gente te decepciona. Y a veces perdiendo ganas y que ya no teniendo una amiga así. O sea, una persona que en un momento dado no le importa pelearse conmigo por un reality. Que en un momento determinado puede ser que a ella se le haya dicho muy importante. Que para mí lo es muy importante, pero para mí era más importante su amistad que el propio reality. Y yo busqué por todos lados no pelearme con ella. Chance no fue el reality. Estoy de abogada del diablo. A lo mejor no fue el reality y a lo mejor fue tu actitud. ¿Mi actitud dónde? Durante el reality. No, porque en ese momento... Hubo la foto grupal, todas van de rojo, tú no, por ejemplo. Bueno, porque ese rojo, la verdad te soy sincera. Cuando llegó mi diseñador, que es Samuel Girón, me llegó con ese vestido y yo le hablé a la producción. Y le dije, oye, el vestido no me lo trajo rojo, rojo sangre. Me lo trajo un rojo más oscuro. ¿Qué hago? Si quieres a mí, sácame las fotos otro día. Y me dijeron, no, 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 ya no tenemos tiempo, ya no podemos, tráetelo. Dije, no, no es el rojo sangre, es un rojo vino. Sí, porque es vino. Porque me lo llevó él, porque yo le dije, oye, cualquier rojo... No le expliqué a él qué rojo era. Ese fue mi error. Pero él sí me llevó ese vestido y lo expliqué. Y así que están de testigo mi gente, ¿sí o no? Que hablé y les dije, oigan, ¿qué hago? O no puedo llegar con este vestido porque es como un rojo más oscuro. Sí, más tirándole a vino. A vino. ¿Y qué hago? Me dijeron, no, 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 vente, porque no tenemos tiempo. Tenemos que sacar la foto. Y por eso fui. Por eso estuve ahí. Y después, si en un momento dado, yo le digo al fotógrafo, sube, le baja, todo. Cada detalle que yo pueda hacer es tomado y sacado. Entonces, yo sí estaba... Porque ellas no sintieron el mismo trato. Eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo vi. ¿Cómo el mismo trato? Es decir, tú entrabas y tenías tus seguidores. Hasta Lorena dice, o sea, y nosotras en la oscuridad, ¿o qué? Porque entra Lucía, tiene sus seguidores de luz, etcétera, etcétera. Y nosotras... Lo dice, lo dice en el reality. Te digo que me desvele bien tu reality. Pero en un momento dado, eso yo no tengo nada que ver. Yo pensé y dije, ojalá les hayan pagado mucho, porque solo por mucha lana o por diversión haces una cosa de esas. Sí, pero ya sí tienes razón, Adela. La gente dice que está muy agresivo. ¿Verdad? Que yo no soy así. No corta a tu favor. Eso es lo que yo te digo. No corta a tu favor. Sí, todo contra mí. Todo yo, todo yo, todo yo. Si tú te fijas, a la única que atacan realmente es a mí. ¿Y tú has hecho un ejercicio en ti misma, como diciendo, a lo mejor me porté mal con mis compañeras? Pues mira, yo en realidad no siento que me haya portado mal. Porque si en un momento dado yo pedía una posición o podía algo, pues era porque realmente era lo que se había afirmado. Pero si tú ves que yo voy e insulto a alguien o le tiro mala onda a cualquiera de ellas, nunca lo hice, Adela. Jamás les tiré mala onda ni jamás les tiré nada. Simplemente era el hecho de que a Lucía, a la Méndez, hay que hacerla explotar para ver cómo me veo explotando. Quizás mentando madres, agarrándome las greñas con alguien. Eso no ocurrió. No, porque no soy así. Nadie se mienta madres con nada. No, no, tampoco. Nada más hay como estos roces y como, ¿no? Este tipo de actitudes tuyas que no caen bien. No, por supuesto que no. Pero en un momento dado siempre he sido como la villana del reality. En otros proyectos no tiene nada que ver. Pero en el reality sí soy como la villana, como la diva, como lo que quiero y lo que no quiero. Y todas las demás, pues especialmente las que estuvieron o en un momento determinado, Lorena, que es la que está ahora, pues es la que más dice y la que es esto y la que es lo otro. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Entonces, pues la verdad se me resbala. Creo que es una experiencia nueva. Y realmente sí me duele mucho lo que pasó con Dulce, ¿no? Pero fue de tan, es que me dejó, no me contestó el teléfono. Yo le hablé cinco veces a él y nunca me contestó. Y estaba en una, en una, en un este, ¿cómo se llama? En un rancho, ella haciendo no sé qué. Y yo le puse, comadre, no me quiero pelear, porque ya lo sentía, sentía como que raro. No me quiero pelear contigo, comadre, no quiero en un momento dado nada que pueda lastimar nuestra amistad. Y me dijo, ay, tú arregla tus rollos. Y de ahí, yo le hablé cinco veces, no me volvió a contestar el teléfono, ¿no? Y luego le mandé el audio, el audio que te digo, no seas chueca, no seas sucia, no hay necesidad de hundir a nadie para esto, me hiciste lo mismo en divas, cuando, no sé cuándo, empecé a reclamar, enojada, enojada. Entonces, después de eso, Dulce no va a venir, Dulce ya se va del proyecto, Dulce no quiere nada, Dulce no sé qué tanto. Entonces yo le decía, bueno, pues si ella no quiere hablar conmigo, no sé ni de, porque de verdad, Adela, no sabía ni qué rollo. En serio, créemelo. Si yo le hubiera mandado una bola de insultos, yo te diría, sí, se los mandé, lo insulté, le mandé a fulanito de tal, le mandé. No es cierto, Adela, no es cierto. O sea, las veces que llegamos a hablar cosas de Dulce, porque también él me comentaba a veces que Dulce esto, o sea, ya sabes. Te refieres a Jorge. A Jorge. Pero ya sabes cómo somos los amigos, que a veces oye, me molesta, bueno, no pasaba de ahí. Y de pronto llega y me dice todo esto de, es que me dijiste, hija de tu puta madre. Yo, te fijas que le digo, mientes, porque realmente me sorprendí. Yo nunca le mandé eso. Jamás le mandé eso a nadie. O sea, perdón, pero yo no le había hecho absolutamente nada. Más que invitarla a un proyecto mundial. Es lo único que hice. Pero de pronto... ¿Ella estuvo contemplada en la primera temporada? Sí, en la primera temporada también yo la recomendé. Pero lo que pasó es que se lo manejó una persona que llegó y pidió muchísimo dinero por Dulce. Y pues lógicamente le dijeron, no, muchas gracias. Esta persona va y le miente a Dulce. Y le dice, es que no lo acepté porque ibas a cobrar 80 mil pesos. ¿Pero cómo crees que le iban a pagar? ¿Por todo el proyecto? Sí, la engañó. La engañó. Entonces me habló y me dijo, comadre, ¿cómo voy a cobrar 80 mil pesos? No, a mí no me interesa. No, comadre, ¿cómo crees que te van a pagar 80 mil pesos? Mentira, te engañaron, Dulce. Habló con el productor, con Gachús. Y le dijo, no, Dulce, ¿cómo te vamos a pagar esa cantidad? No, 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 no. Pero ya habían contratado a otras personas. Te soy sincera, ¿no? ¿Y por qué no le has hablado a Jorge a averiguar de dónde sacó? Pues, ¿por qué no? Porque sinceramente a mí me molestó mucho todo, Adela. Yo creo que cuando suceden este tipo de cosas, pues, yo prefiero retirarme. Yo prefiero, ahora sí que marcar distancia. Pero está triste, Lucía. Yo sé que está muy triste, pero ¿qué puedes hacer? Uno no tiene muchos amigos en la vida y menos a estas alturas. Los cuentos, se van yendo, los cuenta uno con los dedos de la mano. Pues, sí, Adela, pero si los amigos no son amigos, ¿para qué quiero? Si esos son mis amigos, pues, ¿cómo serán mis enemigos? Sinceramente, porque que de pronto me haya dicho de topón eso, yo me quedé helada. Y él también, que lo conozco hace muchísimos años, pienso que es más bien una estrategia de juego. Porque ellos sabían que yo no me iba a pelear con Dulce. Seguramente van a ver muchísimo la serie. No, no, yo lo sé. Y van a decir, ay, Lucía, qué odiosa, qué mamona. Sí, estaba tensa y estaba molesta ya, enojada, alterada. Caminaba dos pasos y ya llegaba yo, por ejemplo, a la coreografía, ¿no? Que era, este, ¿cómo se llama? Yo la productora, ¿no? ¿A ti quién te nombra productora de eso? La producción. Me dijo que yo era la productora porque Sergio Gabriel, como vio toda esta dinámica... Ya se desapareció. Sí, dijo, no, yo no le entro. Yo no puedo, no puedo. Me da miedo. Tan simpático. Sí, no, divino. Pinche Sergio, lo amo. Dijo, no, 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 Méndez, yo no puedo. No, no, es muy fuerte. Y me dijo, no puedo, no puedo, yo no puedo, no puedo. Y se fue. Entonces, ellos decidieron que yo fuera la productora del show y llego y de pronto me dicen, no, pues es que tú vas a salir así. Pero a ellas les dijeron que tú ibas a producir. Sí, que una vez que les digo, yo voy y les digo en, cuando voy a Casa de Lidia. Sí. Les digo, no va a producir Sergio, pero voy a producir yo. Exacto, pero la producción se los dijo a ellas. Sí, yo creo que sí. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque esa es otra cosa que dicen, pausa, de parte de quién va a producir Lucía, ¿me explico? Sí, pero de alguna forma yo produzco, pero con todo el equipo de Nipur, que en este caso es la empresa que trabaja para Netflix, ¿no? Bueno, entonces, sí fue muy fuerte, muy, 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 muy pesado, que no podía hacer yo absolutamente nada sin ser observada, criticada. Bueno, pero sabías a qué le entrabas, ¿no? Exacto. Eso es un realidad. Eso sí sabía a qué le entraba, pero no a tal grado, Adela. Yo nunca pensé que fuera tan fuerte. Quizás quisieron que fuera más fuerte que la primera, ¿no? Ya. Y habrá una tercera, ¿entrarías? Porque no, pero solamente hablando claro en muchas cosas. Sí, 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 sí. Aunque, te repito, ¿no? Con la señora con la que yo trabajé en la otra, no es mi amiga. Sí. Ok, no la conozco, no sé quién es ella. Yo veía, quiero decir, problemas con ella, etcétera, al grado que yo tuve que hacer algo fuerte. Legal. Sí, una cosa de restricción, ¿no? Porque pude haberla demandado por daño moral, violencia de género, por muchas cosas que ella habló, ¿no? Cuando, por ejemplo, ves el principio de reality, fíjate cómo me insulta. O sea, entonces yo creo que todo tiene un límite. Eso no existe aquí. Porque Dulce no es así. Dulce no es una persona que salga y diga, no, es que fulanita es una tal por cual y no sé cuántos. Y dice comentarios muy fuertes. Entonces, sí me costó mucho trabajo este Siempre Reinas. Y sí estaba yo muy densa. Y sí estaba, había momentos en que estaba dura. Ellos no me dejaron mentir. Que me trataban de, espérate, cálmate. ¿Te ibas a tu casa y qué sentías cuando acababan de grabar? Pues me desconectaba, ya aprendí a desconectar. La primera vez que haces un reality no te puedes desconectar. Te clavas, te pones muy mal, te afecta emocionalmente. Inclusive, a mí muchos, a varias personas me dicen que en Big Brother salieron de allí el psicólogo. En Big Brother. Entonces, acuérdate, les quitaba la sal. Sí, no, es que es otro tipo de reality porque imagínate un encierro de más de tres meses sin teléfono, sin televisión. No es el caso. No, no es el caso, pero también es estrategias. Ahora, yo me preguntaba ayer que lo veía y te pregunto, Lucía, ¿cómo? Todas son mujeres muy bellas, mujeres talentosas, mujeres con una trayectoria propia, distinta, ¿no? Pero por algo están ahí. Sí. Sí, por algo fueron elegidas para estar ahí y estar todas. Claro. Entonces, ni una es más que otra, solo son diferentes. Sí. ¿No? Vamos a partir de ese hecho. Sí. El ego y la vanidad es muy fuerte, sobre todo en este medio, ¿no? Yo creo. Sí, claro. Y sobre todo entre mujeres. Y sobre todo entre mujeres y sobre todo en este medio. Sí. Tú, yo te pregunto a ti, porque no las tengo a ellas enfrente. Sí. Te pregunto a ti, ¿cómo manejas esto del ego y la vanidad? ¿Se maneja? ¿Lo puedes dominar? ¿Sigues pensando en que yo soy la gran actriz internacional, la diva de México y a mí me tratan así o no leen? ¿Cómo es? Te lo digo genuina y honestamente tengo curiosidad. Pues te lo digo honestamente. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo absolutamente nada que ver en una negociación. No, no. Pero tú en tu interior, en ti. Es decir, van pasando los años, Lucía. No eres lo mismo que eras en los ochenta. No, por supuesto que no. No. Eres otra mujer. Tienes otra experiencia, otra madurez, otra vida. Otro todo. Otro todo. Sí. No, ya no. Pues ya hay otras internacionales ahora, ¿no? Y muy jóvenes. Exacto. Carol G, que me encanta. Por ejemplo, ¿no? Me encanta. Yo qué sé, hay otras muchas mujeres, ¿no? Y mexicanas y que la están haciendo en Hollywood y eso está padre. A Isa, que es un encanto. Por ejemplo, ¿no? Es un encanto. ¿Cómo lo manejas tú, Lucía? No debe ser fácil tampoco. Y te lo pregunto con mucha honestidad. Pues con mucha honestidad te contesto que en el único proyecto que puedo yo marcar eso es en Reinas. porque es un concepto estridente, es un concepto que te tienes que anotar, es un concepto en el cual yo exagero. Pero en todo lo demás que yo he hecho, yo nunca hablo dónde voy, qué hago, por qué lo hago, porque nunca he tenido problemas con nadie. Porque desde un principio se habla y llego y trabajo y soy profesional. Pero tú en tu soledad, Lucía. No, no, no habla. ¿Cómo funciona esto? No es fácil. Pues no funciona así. Tigo, ¿cuántos documentales no hemos visto de muchas actrices famosísimas, mundialmente conocidas? Y van pasando los años y a veces no la pasan bien. Y te lo pregunto a ti. Pues mira, yo no tengo bastante... Nadie nos está viendo, entonces... No, nadie. Exacto. Yo lo tengo bastante relacionado con las terapias que yo he tenido con mi tanatóloga. Trabajo en mi interior. Te digo con mi tanatóloga. El primero tenía que cerrar el ciclo como de la muerte de mi madre y mi hermano, que murieron con 10 días de diferencia. Y con mi tanatóloga he cerrado esas cosas. Porque en un momento dado, si hago proyectos, pues estoy perfectamente clara cuál es mi posición. O perfectamente clara hasta dónde puedo, o perfectamente clara cuándo van a pagar, o perfectamente clara si me gusta o no me gusta el papel, o si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Porque afortunadamente, Adela, no tengo necesidad de trabajar en cualquier proyecto. Cuando acabé escuchando la canción, dije, esta canción... Es una top, top, top. Sí, pero yo dije, este, pues fue como premonitoria, ¿no? Porque no sumas, te vas, este, y ahí se perdió una amistad, ¿no? Y yo dije, puta. O sea, fue así como una premonición. Pues sí, Adela, pero te repito, cuando ella me dijo, es que me dijiste tal cosa, y después cuando vi el reality, todo lo que ella salió a decir de mí, que ella no había andado con un alto ejecutivo de una empresa, que ella había hecho su carrera a base de esfuerzo. Tú sí, mamá, cuenta. ¿Eh? Tú sí. Pues mira, no te voy a decir ni sí ni no. Con quien todos estamos pensando. Pero lo único que te puedo decir, mana, es que yo trabajaba. Yo trabajaba muy fuerte, y ahora sí le voy a echar crema a mi taco. Las novelas que se hacían antes, paralizaban el país. O sea, dejaban mucho dinero. Entonces, tampoco era un favor, ni tampoco era el hecho de que yo anduviera con esa persona. No, bueno, hubieras podido andar, pero si no dabas resultados. Exactamente. Podías ser la novia de quién, de Clinton, ¿no? Pero si no dabas resultados, no pasa nada. Entonces, realmente, pues no. No, anduviste con uno mejor que Clinton. La verdad. Pues no puedo decir que no ni sí, pero te puedo asegurar que fue sincero, Adela. Fue un gran amor. Fue un gran amor. Fue sincero, un señorón, lo digo abiertamente. Una persona que me ayudó cuando murió mi padre, a mis 20 años, me formó, me hizo fuerte, me dio la oportunidad en muchas cosas, y fue un gran amor. Fue algo que marcó mi vida para siempre, un tipazo, ¿no? O sea, pero era así de babiar, ¿no? O sea, el tipazo, y realmente fue una relación muy padre, porque nos llevábamos muy bien. Y también, a pesar de la diferencia de edades, pues yo lo comprendía, supe cómo entender su carácter, porque no, 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 cuidado, pero en realidad. Pero también era un hombre muy generoso. Divino. Muy buen amigo. No, digo yo, no, no. Sí, muy persona generoso. Lo vi muy pocas veces en mi vida, pero. Sí, pegabas algo, llegaba y te decía, fulanito de tal, me encantas, te voy a regalar esto, voy a hacer lo otro. Entonces, eso fue una de las cosas que dijo muy despectivamente. Y después también dijo otras cosas de mí, que realmente fueron tan fuertes que yo me quedé como, wow, qué onda, ¿no? Entonces, eso sí me decepcionó, Adela. Ella está igual, ¿eh? Porque lo dice en el reality que está, que tú dijiste cosas muy feas y muy fuertes. Sí, que yo dije. Y unas ofensas y unos insultos. Pero que me los enseñe, que me los enseñe que sean míos, no que en un momento. Pues los tiene Jorge. Bueno, pues los tiene Jorge, que los tenga ahí, pero en un momento dado yo no recuerdo haberle escrito a él, diciéndole esas cosas a Dulce. Entonces, no te arrepientes de nada. ¿De cómo, de qué? De nada, de lo que pasó, de cómo fue tu actitud y etcétera, etcétera en el reality. No, no me arrepiento de nada porque en un momento dado todo me forzó a ser bien dura. Así como dice la Trevi, me pongo dura. ¿Te fijas en la canción? ¿Qué es la Trevi? Qué buena es la Trevi. Pues sí la puse dura, me puse dura. A propósito de nuevos proyectos, que se iban a escribir tu biografía. Y a propósito de un montón de cosas que tienes que contar, Lucía, porque... Ay, Dios mío, por madre. Has pasado por muchas cosas. Mano, o sea... Ay, man. Mira, Javier León, que es el biógrafo de Luis Miguel, el Culiglesia, es un tipazo. O sea, es divino porque cuando lo ves te enamoras de él. Te enamoras porque es una persona tan preparada, tan divino, tan... Me ha dicho de hace tres años, vamos a hacer tu biografía. Comimos en enero. No le volví a hablar porque no estoy completamente convencida. ¿Por qué? Porque te avientas muchas broncas, Adela. Yo no quiero broncas. Te avientas muchos problemas de... ¿Por qué dijiste esto de mí? ¿Por qué mentiste en esto? Porque también es ficción. También tienes que poner una parte de ficción en una serie. No, no. Tu biografía tiene que ser real. Ay, Adela. Por Dios, ninguna biografía es real. No, sí. No, hay cosas que sí, pero hay cosas que inventas. Pero aparte te va a estar entrevistando. O sea, va a escribir tu biografía a partir de lo que tú le cuentas. Sí, él escribiría mi libro. Exacto. No, no, ahí es tu vida. Sí, Adelita, pero mi vida está llena de matices y de personalidades muy importantes que no me atrevo a platicar todo. No me atrevo a decir realmente ya abrirte en una catarsis y contar realmente mi vida, ¿no? Porque sí tengo una vida muy llena de colores, de matices, de hombres. Yo creo que hay secretos que todos nos llevamos a la tumba, ¿no? No, no sé, yo creo. Todo mundo tenemos secretos que te llevas a la tumba, que no son para nadie. Sí, sí. Pero contar tu vida, yo creo que está muy interesante, Lucía. Ay, no, pero no sé, Adelita, no sé. Ay, mira, hasta me he vuelto a ver. A ver cómo estoy. Te ves muy bien. Ya te pusimos tu luz. Gracias, gracias. Como que todo, todo, todo hicimos. Te ves muy bien. Este, yo creo que sería muy interesante. Tus amores. Híjole. Tus, tus, tus picos. Sí, mis bajadas. Y tus bajadas. Cuando me vetaron, cuando murió mi padre, cuando me divorcié, cuando murió mi hermano, mi madre, cuando mataron a mi mejor amiga, cuando, cuando tuve, triunfé muy lindo en una gira que fui con Pedro y regresé y a mi amiga, la habían matado de una manera impresionante, a Gloria Bautista. No sé si habías visto hablar de ella. Sí, claro. ¿Te acuerdas cómo la mataron? Bueno, pues, ella era mi publicista y una de mis mejores amigas y, pues, o sea, golpes tremendos, ¿no? Que llegaba yo, te lo juro a la iglesia y le decía, Dios, Dios, si yo voy a tener estas, estas penas, prefiero no tener éxito. Todo eso deberías de platicar, ¿no? Pues, sí, Adelita, pero también hay parejas que en un momento determinado fueron medio parranderos, medio tremendones, ¿no? Tú también. Ah, no, pero fíjate que no tanto de parranda. He sido mucho de trabajo. Si tú te fijas en mi trayectoria, es muchísimo trabajo, muchísimo, porque empezó por necesidad y terminó por versatilidad. O sea, yo tenía que salir adelante, llevar el chivo y entonces trabajaba. ¿Te acuerdas aquel personaje de, ya me voy, vieja, ya vine, vieja? Sí, sí, claro. Pues, era así mi vida. Ya vine, ya me voy, me voy al palenque, me voy a la novela, me voy a la fotonovela. Sí, mucho trabajo, pero tenías tus momentos, te la pasabas bien. Siempre tenía novio, siempre era noviera, aunque yo estuviera ocupadísima, nunca, nunca dejaba de tener novio. Porque, además, novios muy agradables, de pronto quizás son muy posesivos, muy posesivos, celosos. Escogía yo a un tipo de hombre muy raro, muy, muy, como muy dominantes. Entonces, hasta que te digo, tomé terapia y entendí que no, ese hombre no era para mí. Que yo lo veía como, ¿qué te diré? Como un padre, más bien. Porque mi papá no era así. Mi papá era amante de la música clásica, mi papá era muy refinado, ingeniero, otro onda. Pero yo buscaba como un papá, no un novio. Entonces, ahí me equivoqué mucho en la vida. Y, pues, sí, tuve grandes amores, tuve grandes personajes interesantes. Que le doy muchas gracias a Dios de haberlo vivido. Y estar en esta etapa de mi vida, perfectamente centrada en lo que quiero, perfectamente si acepto un proyecto, sé cómo lo acepto. Y si no quiero, no lo acepto. Pero voy muy clara sobre las cosas que realmente son lo que yo pido, o lo que yo quiero, o lo que maneja en un momento a mi manager. Pues, yo sí consideraría que te hicieran tu libro, tu biografía. ¿Por qué, Adela? Pues, porque es interesante. Porque has sido una, en los ochentas, o sea, una artista internacional. ¿Pero eso qué tiene que ver, Adela? Con una vida muy rica, con mucho que platicar, con mucho que... No, yo creo, yo creo. Pues, sí, sí, sí. Considéralo. Habrá cosas que no digas, pero habrá muchas que sí. Sí, no, 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 pero luego van a decir, ah, no dijo esto, está mintiendo, es pura mentira. O sea, de alguna forma... ¿Y tienes novio ahorita? No, estoy muy a gusto. ¿Hace cuánto que no tienes novio? No, unos siete meses. Ah, ¿con quién andabas, hija? Con un venezolano, con un venezolano, la vaina y eso. Más joven que tú. Sí, diez años más joven que yo. ¿Y guapote? ¿Son guapos los venezolanos? Sí, sí es guapo, es buenón y todo, pero volvemos a lo mismo. Quiso como empezarme a controlar y yo dije, no, a estas alturas de mi vida yo no puedo. ¿Has visto las redes, tus redes sociales en estos días? Sí. ¿Y? Bien, está bien, sí. Sí, es lo que te estoy diciendo, este, la gente, ay, que, que, este, me encanta, me fascina, estoy muy contento, qué bueno, no sé qué, mi diva, la verdad, o sea... Pero otros no, ¿te duele? No. Oye, ni pelas. Ni pelo, no. Oye, además son boots, ¿no te ha pasado? Hay mucho, ¿no? Muchos de las cosas que escriben son boots, son ataques comprados, es lo terrible ahora de las redes. Sí, es terrible. De verdad, porque no sabes si es sincero. Pero hay mucho odio, ¿eh? Hay mucho odio en las redes sociales. Sí, pero, pero, también ese odio es muy manipulado por boots, es muy manipulado por granjas, es muy manipulado por gente que vive del cuento, o sea, gente que de pronto es que eres extraordinaria, tú eres la mejor quién sabe qué, y te das cuenta, picas y y ves que tiene un seguidor. Sí, claro, claro, eso claro. Dos seguidores. Mejor ni picarle. O sea, ni picarle, ya, dices, bueno... Mejor le picamos otra cosa. Esta se está echando porras, ¿no? Sí, sí. Se está echando porras y nada de esto es cierto, o sea... Oye, ¿tú te cuidas de la comida? No, ¿verdad? Tú comes muy bien. Sí, como muy bien. Los sopes y no... Todo, todo. Qué bárbara, qué genética. Es que yo... Que ahí lo dices, de hecho. Ay, mija, mira, es que yo de niña era una flaca que nada más se me veían dos ojos y una cara, porque era flaca. Las patitas de ella. Las patitas, una flaca, flaca, alta, alta, y flaca, pero flaca, 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 flaca. Pero entonces comes de todo, qué maravilla. Y entonces yo creo que esa genética hasta hoy por hoy he podido tenerla, porque como de todo. Me he llegado a comer hasta 10 sopes. Me he comido... Mira cómo me mueven la cabeza. Sí. ¿Cómo mucho? ¿De dónde comes los sopes? ¿Cuáles son tus favoritos? Los sopes voy a la colonia Álamos, donde yo viví en mi adolescencia, con la León, que es mi reina adorada. Y ahí te echas tus sopes. Me echo mis sopes, voy y me como... De pronto digo, sí, ¿no? Vivo con el pollito y de pronto le digo a Rose, que es mi chica doméstica, dame dos tortas. Ay, señor, dame... Ve y compra bolillos y hazme una torta de frijoles con jamón, queso, le pones chile, no sé qué, y me lo traes. Señor, no, 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 y hazme dos. No una, dos. Y así, mira, y me las como feliz de la vida, porque digo, no, no, no. En lo que me identifiqué, en eso sí me identifiqué contigo en la serie, en que te daba hueva hacer el ejercicio, a mí también. Sí. Francamente, llegas con el entrenador y le dices, ¿por qué no somos de pizza? Sí, qué hueva. ¿Por qué no vas a tomar unos tequilitos? Pero qué disciplina, ¿por qué no existe hoy tequila, no? Porque yo tomo socialmente, pero no soy una persona que le guste el alcohol. Ahora me encanta, porque con tres ya pido el María Chinfú. Ya te estoy pidiendo, a ver, mujeres divinas. Y ya le cantas y todo. Pues, Lucía, me da gusto verte. Muchas gracias. Te di mi opinión, porque es sincera. Sí, sí, sí. Y yo creo que la serie no corta mucho a tu favor. Me hubiera gustado verlas más divertidas y haciendo travesuras. Como una serie de ficción, más bien, ¿no? Pues, no sé. De eso se puede lograr en una serie de ficción. Pero en un reality, perdón, Adela, eso no está fácil. Pues, no. Con los egos y las vanidades y cinco mujeres está muy contenta. Cinco mujeres y que en un momento dado tienes la responsabilidad, la propia producción de tener ciertas estrategias que puedan llamar la atención, que puedan jalar la audiencia como sea, pues, yo creo que es uno de los principales cometidos, ¿no? A ver si después de esta entrevista sale Jorge y enseña los famosos mensajes. Claro. Y en un momento determinado existen muchas mañas para poder ahora hacer lo que sea. Háblale, háblale. No vale la pena que se pierda esa amistad. Pues... La verdad. Déjame que se me pase el dolor. Compañeras de vida. Y que se le pase a ella también, seguramente. Sí, pero ella dice que yo la ofendí, que le dije que de tu puta madre, que yo le dije no sé qué código postal quien saqué, que le dije no sé qué, que venía escrito. Y yo jamás le escribí eso a nadie. Te lo juro por mi hijo. Que jamás, jamás escribí a nadie eso. Si yo en un momento dado te voy a decir algo, te lo digo de frente. Y no estoy mintiendo y me avala lo de Madonna. No estoy mintiendo. No, lo de Madonna fue un parote para ti. Bueno, mana. Es un super paro que piensen que yo miento. A lo mejor estabas viendo Elefantitos Rosas y entonces le hablaste y le inventaste la madre. Yo qué sé. No, mana. Ni Elefantitos Rosas ni nada. Para nada estaba viendo Elefantitos Rosas. Bueno, pues yo creo que bien vale la pena dejar el orgullo y salvar una amistad. No, dejar que no me duela. O sea, dejar que no me decepciono porque te marcan una decepción. Una decepción y sobre todo sabiendo que el reality es un género así, estridente, fuerte, de estrategias. Es como, te vuelvo a repetir, en un reality tú marcas tu juego como tú quieres. Unos juegan limpio, otros juegan sucio, otros juegan regular, otros no saben jugar. Por eso a ti te gustó tu juego. Ese es tu juego, a ti te gustó y tú en vivo. A mí me gustó mi juego, sí. Se acabó. Se acabó. El reality siempre reina, lo hice con ese personaje y con ese personaje lo apoyo y lo aguanto y lo resisto. Yo, señores y señores, no soy mamón. Yo soy mamona cuando me agreden. Y en un momento dado en siempre reina, yo me sentí agredida por todos lados. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias y hasta la próxima.